¡yeee! 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 ¡Aquí! ¡Rrrr! ¡Rếu es play! Y chicos, estamos en el primer vídeo de... Mini War, antes de empezar este vídeo Quiero que me dejéis un pedazo de like Si os gusta la serie Me encantaría, ¿vale? Si llegamos más o menos A unos 10.000 likes, seguiré con esta serie Así que chicos, depende de vosotros Así que vamos, dejar un pedazo de like Suscríbete al canal y dale a la campanita ¡Vamos dentro! Y bueno chicos, ya estamos por aquí, madre mía ¿Qué ganas tenía de empezar esta serie? Vale chicos, no sé cómo va a funcionar el juego Mientras lo estoy grabando porque es de las primeras veces que lo estoy grabando Pero bueno, vamos a empezar por aquí La serie, va a ser un poquito survival Pero lo iremos mezclando con partidas Con los suscriptores ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente podréis jugar Conmigo en lo que va siendo el servidor No os preocupéis porque estaré por aquí Y seguramente algún día podréis Venir conmigo y en el mapa y todo el rollo Vale, ya que gracias a vosotros por estar jugando a esto Y me habéis dicho un montón de veces Pero Rios, vente a jugar ya, vente a jugar ya Al... Tengo aquí armadura que me puedo poner, a ver Ahí sí, vale, pero no se ve Simplemente me da defensa, pero no se ve Y me tengo por aquí ya lo que es el árbol La verdad que este Minecraft distinto, vale No está para nada mal No es un Minecraft como los de siempre Es verdad eso Pero no está nada mal, voy a coger dos o tres Tres palos o así, voy a coger un poquito más de madera Y lo que voy a hacer va a ser picar Para hacer una hacha y un pico de piedra, vale Para no ir con esto de madera Que se acaba en nada Así que vamos a coger uno Dos y... Tres, vale Por aquí Y lo que vamos a hacer va a ser hacer una mesa de crafteo, vale Ahí está la mesa de crafteo Y vamos a ponerla, pues por ejemplo Aquí que es donde voy a poner la casa seguramente Más o menos Vamos a ponerla por aquí Aunque luego la podemos quitar y no hay ningún problema Así que vamos a hacer un pico por acá de piedra Y... ¿Qué nos falta para la hacha? ¿Para la hacha de piedra? ¿Dónde está la hacha de pedón de piedra? Falta roca Falta roca, claro Si no he cogido roca casi Así que bueno Es decir que los capítulos van a ser más o menos de unos 10-15 minutitos Chicos, no os preocupéis si es de más o de menos Así que me vais diciendo por los comentarios Por favor, antes de nada Cuánto queréis que hagan los capítulos Qué queréis que hagan los capítulos Y todas esas cosas, ¿vale? Me podéis dejar, por ejemplo, ideitas Más que nada porque yo sé poco de este juego Porque sabréis mucho más que yo Segurísimamente, vamos Es que sin punto de comparación sabréis vosotros mucho más que yo Porque yo no tengo ni idea Debo decirlo Vale, ¿cómo se hace una espada? Una espada es, a ver, equipar Yo creo que las espadas Vamos a hacer primero una espada A ver cómo es Hierro, vale Necesitamos entonces Esto es roca Una de roca más, ¿vale? Una de roca más Y palo Y palo, ya lo tenemos los palos Así que cogemos esta de roca Y vamos a hacer una lanza Para poder atacar a los bichos Ahí estamos Tenemos aquí la lanza ¿Vale? Que la lanza, si os fijáis, ¿vale? Esto no es como Minecraft La lanza, podéis apuntar ¡Pum! Y la lanzáis, ¿vale? O sea, tenemos una Un arma de ataque bastante Bastante buena Muy pronto Vamos a matar a las ovejas Desde aquí Más que nada para conseguir un poquito De lo que va siendo comida Y poder ¿Esto qué es? A ver ¿Esto qué me da? ¡Semillas! ¡Semillas! ¡Qué ricos! Vale, vale, vale Tengo semillas por aquí Ahí estamos, ¿vale chicos? Vamos a matar un poquito a las cabras Que nos dan lana Para poder hacer la cama Y poder dormir por la noche Y nos dan también Lo que va siendo el carne, ¿vale? También tenemos carne Y ya está Simplemente eso Lo bueno de este juego Es que podemos Podemos pescar, ¿vale? Ahora os enseñaré El modo de pesca Que tiene este juego Que la verdad es que es bastante Simple y muy guay No es como Minecraft Que tenéis que ir buscando Con la caña dos peces Aquí os podéis meter directamente Como si fueran mods, ¿vale? Os podéis meter debajo del agua Y coger los Luego va siendo los de estos Un momento voy a empezar Ya que ha avanzado Eh, ¿dónde están? Otros, ¿no? Eh, ¿dónde estaba lo de control? Control, aquí, control Eh, ¿salto? ¿Salto automático? No, no lo quiero es automático El salto quiero saltar yo Perfecto, ¿vale? Aquí están las cabras, ¿vale? No vamos a comer No vamos a poner No vamos a comer pollos Perdón ¿Por qué no? Así que no lo vamos a matar Y por aquí, ¿vale? Si os fijáis Fijad lo que hay ahí, ¿vale? Hay un Un De esto Un Como unos baúles, ¿vale? Que encuentras cositas Ahí, por ejemplo, hemos encontrado Un tinte negro Y aquí hay otro, a ver Aquí nos encontramos Una zanahoria La que podemos plantar Y aquí, pues si os fijáis Hay un Hay un gallinero, ¿vale? Los gallineros Como podéis deciros Hay que ponerlos cerquitos De la casa Para que las gallinas Vayan a la casa Y hagan los huevitos ahí, ¿vale? Pongan los huevos Juntamente al lado de tu casa Bien, una vez hecho todo esto Lo que vamos a hacer Va a ser Talar unos cuantos arbolitos Pues, ¿para qué? Pues para hacer un poquito Así como la primera casita Aunque la primera casita Creo que ya la vamos a hacer Debajo del suelo Pongan así un poquito Por aquí arriba Vamos a intentar Que queda medio talar, ¿vale? Como ya sabéis Como hacemos en Minecraft siempre Y vamos a intentar Pues lo que va siendo Conseguir lo básico Para hacer una casita, ¿vale? Que eso va a ser Más que nada La búsqueda O la intención De este primer episodio Así que vamos a hacer Por aquí, aquí muy bien Y vamos a hacer Lo que va siendo Pues un poquito Hacia abajo Vamos a hacer una pala ¿Se puede hacer palas Por aquí? ¿Sí que nos hace falta? Ah, vale, vale Nos hace falta Algo muy simple Que son palos Uno, dos, tres Voy a hacer aquí unos cuantos Y hacemos una pala De lo que quiero hacer De piedra La quiero hacer de piedra Para que dure más Así que vamos a hacerla aquí Uno Yo creo que con uno Nos llega Creo que con uno de roca Nos llegaba A ver, no lo he mirado Bien A ver, por aquí Aquí tenemos la pala De piedra exactamente Hacer Y la vamos a colocar La vamos a colocar Por ahí Ahí estamos Uy, se me ha caído esto ¿Vale? Y vamos a ir para abajo Vamos a ir aquí abajo Eh, así Así Aquí Me falta ya esto Bien Y vamos a ir Vamos a hacer una Una pequeña huevecita Aquí abajo, ¿vale? Cuadrada Para hacer la casa Más que nada Porque no quiero tampoco Eh, eso me ha ido Eso me ha ido Eso me ha ido Ahí está Porque lo que no quiero Es ¿Cómo deciros? Hacer ya gastar Toda la leña Y esto Más que nada Porque no quiero Hacer los capítulos No quiero hacer los capítulos Minando, ¿vale? Lo que es la leña Lo que es toda la madera Todo eso Bueno, es lo que voy diciendo ¿Vale? Así que vamos a hacer La cosita por aquí Lo que quiero hacer Es minar Fuera de lo que va siendo Los vídeos Porque tampoco Quiero estar aquí Aburriendo Pero sí que quiero más Enseñaros que nada Enseñaros Cómo funciona Lo que va siendo El de esto El juego Voy a dejaros por aquí También por la descripción El código de usuario Que tengo Para que lo veáis Y me sigáis Si queréis En mini-wall ¿Vale? Aquí el agujero Es por aquí Pues lo que voy a hacer Lo que he dicho Ya voy a Voy a pasaros Por el número De mini-wall ¿Vale? Para que cada vez Que yo diga De entrar a una sala Dejaremos puesta Diré una ¡O, no, 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 no! ¡Ahí, ahí! ¡Piedra, piedra, 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 piedra! ¡Piedra, piedra, piedra, piedra! ¡Tápalo, tápalo, 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 tápalo Ahí estamos Ahí está muy bien Para que podáis poner la contraseña que yo os diga Y simplemente entráis y ya está, ¿vale? Y ya estaría todo, lo estaríamos ya todo hecho Y sin ningún tipo de problemilla, ¿vale? Así que vamos a dejar esto para acá Pim, pim, pim Y ya está, ¿vale? Simplemente hacemos esto Y hacemos aquí en la habitación En la que vamos a estar viviendo, ¿vale? Así, pim, 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 pim Muy bien, vamos arriba por... Vamos arriba, a ver que no nos salga los monstruos Que voy a enseñaros un poquito así también por encima Por lo... ¡Oh! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! Bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? Pero antes de nada voy a tapar un momento aquí Que quiero colocar las cosas Madre mía, que siento ¿Habéis escuchado? Eso es un bicho, ¿vale? Que es como si fuera el arquero Es un bicho como si fuera el arquero A ver, la cama necesito Siete de lana tengo, me faltan una barra de madera Bien, así que hacemos una barrita de madera Y tenemos por aquí para hacer una cama Bien, así que vamos a coger la cama aquí Pim, pip Ahí estamos, ponemos la cama, mira que bonita es la cama Preciosa, ¿eh? Y bien, dicho todo esto Vale, vamos a coger aquí Y vamos a subir arriba A enseñaros más que nada A que sea el primer monstruo que hay aquí Que es el que vamos a intentar matar ¿Que lo veis? Mira, 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 mira Es como una calavera ¿Vale? Que lanza... Lanza cuchillas Si os fijáis, ¿vale? Lanza cuchillas, vamos a matar Ahí estamos, lo matamos Y lanza como cuchillas, ¿vale? En plan... Es la verdad que es peligroso Y cuando lo matas, dropea una piedra, ¿vale? Se lanza con catapulta Esas son piedrecillas para tirar con la catapulta Que la verdad que... Una catapulta o... O un tirachina Más bien, no sé si lo sabéis Eso que es así como tirapular Que hay una goma que hacéis... Tiráis Yo le llamo tirachina en España No sé cómo lo llamaréis en vuestros países No sé si es catapulta o cómo es Pero bueno Uy, que me ha pegado, me ha pegado Vale, vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Ahí, ahí, ahí Vale, si os fijáis Si os fijáis Tira como si fueran las típicas flechas Si os fijáis, ¿vale? Del Minecraft de los arqueros, ¿vale? Vale, vamos a comer Que tengo aquí comidita Que te dan al principio más que nada Para que no te muera nada más a empezar Porque este juego No es que sea más difícil que Minecraft Pero un poquito sí, ¿vale? Es un poquito más difícil que Minecraft Quizá, un pelín, ¿sabéis? Un pelín solo Voy a hacer una puerta por acá Y vamos a hacer aquí arriba Como una... Como una... ¿Cómo decirlo así? Mira, así Mejor antes que explicarlo Lo hago, ¿sabes? Uy, me he liado, me he liado Me he liado Así, ¿vale? Vamos a hacer como una... Una casita, ¿vale? Ahí estamos Pipín, pipín A ver Aquí Pum Ahí Y aquí Tiquitiquiti Ahí me he liado, me he liado Hacemos así Pum, pum Y... A ver por aquí arriba Que lo podré hacer bien Así Y... Piqui, piqui Toco, toco Toco, toco Como yo siempre digo Muy bien Ahora ya cogemos la puerta La tenemos aquí Y la colocamos para la entrada Ahí estamos Ya tendremos una entradita, ¿vale? A nuestra cueva de abajo Que por cierto Vamos a romper Vamos a romper así Así y así Para poder bajar más fácil Ya sabéis como en Minecraft Y listo Vamos ahora a dormir A ver si se hace de día Y ya está Ahí estamos Buenas noches Buenas días Pip, pip, pim Duérmete Y nos hemos despertado A ver Tiramos para adentro Tiramos para adentro Y a ver que hay por aquí Ahí vale ¿Cómo veis? Vale chicos Mirad esto de aquí, ¿vale? ¿Veis el pececillo? Pues eso es para pescar ¿Veis? Le dais así Pum Y reconozcáis un pez crudo Con el que podéis luego cocinarlo Esto de ahí chicos Que parece un huevo Es un creeper ¿Vale? Es un creeper que explota O sea, explota Pero, pero Pero mucho, ¿eh? Así que hay que alejarse un poquito Para dispararle Esto de aquí Y allá con el H Pegar una vez más Y... Una vez más ¡Qué peta! Y... Una vez más Ahí estamos Y muere Ya os enseñaré en algún momento Una explosión de creeper De estos, ¿vale? De los... De los creepercillos Aquí Eso es una calabaza Es una calabaza ¿Es una calabaza? Sí, es una calabaza Perfecto Así que bueno Esto es lo que hay, ¿vale chicos? Más o menos ese es el principio Voy a poner aquí una... Una antorcha Para que no se acerque los enemigos Aquí a la casa Aquí bajamos Y vamos a ver ¿Qué es lo que podemos hacer? Que lo que... Por ejemplo, esto es una escalera, ¿vale? Para hacer escalera Nada, un tablón de anuncios Nada Y aquí como veis Pues armas Aquí en la construcción En lo que es el tema de construcción Hay un montón de cosas Hay... Hay muchas... Hay muchísimas cosas más que en Minecraft ¿Vale? Eso también hay que decirlo Vamos a hacer la mina Aquí en este lado de aquí Hacia abajo Así voy a coger piedra Para hacer el horno Y haremos el horno Yo creo que seguramente Dejemos por aquí el capítulo Más que nada Para... Para ver cómo lo aceptáis ¿Vale? Si os gusta de verdad Quiero... Quiero que dejéis unos pedazos de likes Como ya he dicho en el principio Así que no lo dudéis De verdad Si os ha gustado el vídeo Y estas cosas Y si os gusta más que nada El juego, ¿vale? Más que os guste el vídeo Porque ya sé que muchas veces Como les diréis Bueno, Riu No os gusta porque sales tú Porque estás comentando Pero yo creo que me digáis Qué os ha parecido el vídeo ¿Vale? Voy a enseñar cómo se hornea Más que nada en este juego Que es muy parecido A lo que va siendo Minecraft Que simplemente Teniendo madera O cualquier disto Pones el pez crudo Y pones aquí la maderita ¿Vale? Entonces... Bueno, te voy a quitar esta Te voy a poner esta Y se cocina Como veis Pues gastas uno de madera Por cada cocinado Y si pones el... El carmón Pues gastas por lo de siempre ¿No? Aquí tenemos ya por ejemplo La carne del pez cocinada ¿Os fijáis? Y pues nada Pues no la comeríamos Tan tranquilito ¿Veis? Ahí no la comemos Y recuperaríamos vida Pues nada, chicos Voy a poner por aquí Toda la carne Para poder cocinarla Que tenemos aquí Así que nada Si os gusta de verdad Eh, un momento Esto no se ve bien No se ve bien No se ve bien No se ve bien Tienen que seguir mejorando el juego Ahora sí decirlo Pero está muy bien Si os gusta este juego de verdad Mirad que bien se ve Que pedazo de grafiquillos Si os gusta este juego Ya sabéis dejar un pedazo de like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo De Mini World Chao, chao Adiós Chau Chau ¡Suscríbete!